Amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Foto Veró. En esta ocasión transmitiendo y ya viviendo desde Aguascalientes, México. Había dejado algunos meses de poderles compartir las salidas que estoy haciendo de repente para los bosques o las selvas y demás. Pero bueno, a partir de este momento vamos a continuar ya de nueva cuenta con nuevas aventuras y nuevas actividades que he estado viniendo a hacer aquí en Aguascalientes. De entrada, hoy les voy a compartir una salida que hice hace un par de meses a Bosque de Cobos y Sierra de Laurel, que son dos localidades que están aquí muy cerca de la ciudad de Aguascalientes y en la cual te encuentras con una diversidad y un ecosistema a lo mejor muy diferente a los que estábamos acostumbrados de la selva. Estas son zonas un tanto semidesérticas y en las cuales vemos otro tipo de aves y otro tipo de ecosistemas. Espero que les guste. Por favor, comentenme, háganme saber qué tal les parece esta nueva visita que hicimos aquí en Aguascalientes. Y estoy atento a todos sus comentarios y bueno, ya sin más rollo, bienvenidos una vez más y empezamos. Nuevamente bienvenidos todos a esta nueva temporada de Fotoveró. Hace algunos meses que me vine a vivir a Aguascalientes, lo primero que hice fue, o de las primeras actividades que hice fue buscar un grupo al cual unirme para poder observar y salir a campo, para buscar lugares de la naturaleza cercanas a Aguascalientes y así me encontré al grupo de observadores de aves de Aguascalientes. Este grupo que tiene ya muchos años juntándose y haciendo actividades de salidas al campo, pues cuando recién los contacté tenían una próxima salida y esta era a Bosque de Cobos. Así que me uní al grupo y la verdad fue una experiencia maravillosa, estuvimos unas cinco horas. Y bueno, el Bosque de Cobos también es conocido como Bosque de Agua y es un área natural ubicada al sur de la ciudad de Aguascalientes. Cada árbol del mesquite y cada cuerpo de agua que encuentres aquí, conserva esa esencia de las zonas semidesérticas del centro de México. Lo curioso y que sí me sorprendió al principio, fue que pues para llamarse Bosque la verdad es que tenía muy pocos árboles. Como pueden ver en las imágenes, había prácticamente una zona muy seca con algunos árboles o arbustos bajos y bueno, pues sí fue un poco difícil encontrarse aquí algunas especies de aves. Y sin embargo, como todo ecosistema, pues sí encontramos ejemplares de aves. Lo que más me sorprendió al principio es que en un pequeño cuerpo de agua vimos a la boceta americana. Esta ave yo ya la había visto en el PEX, en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y bueno, siempre la ubiqué dentro de un entorno no tan seco como el que encontré acá. Sin embargo, había una pareja que estaba de hecho, había tenido familia, tenía un polluelo y en este pequeño cuerpo de agua al cual cuando me acerqué el macho salió volando como para marcar su territorio y que no me acercara tanto o desver mi atención hacia donde estaba la cría. Que de hecho no la pude ver bien para no molestar a las aves. Pero bueno, sí fue una sorpresa encontrarme a bocetas ahí en los cobos en el semidesierto de México. Dentro de las especies que sí encontré, pues fue a la matraquita del desierto, que es una ave que ya había encontrado anteriormente aquí en la zona, que es muy bonita y siempre la ves encima de nopales o de arbustos y demás. Además, vimos a la guilota común, que es una pequeña paloma que también te puedes encontrar en muchas regiones del centro de México. Vimos al gorrión barbanegra, que es una ave muy bella, también pequeña y de tonos grises en general. Estas aves porque obviamente el entorno es muy gris. Y bueno, cabe resaltar que hace un par de meses que fui, todavía no habían empezado bien las lluvias y la verdad es que la zona estaba un poco más seca de lo que debería de estar ahorita. A lo mejor que ya las lluvias han reverdecido un poco los campos. También me encontré al chipe grande y si bien no son las mejores fotografías, porque sí la verdad que la distancia donde las veíamos era muy larga para poder hacer unas fotos más cercanas y de mejor calidad. Sin embargo, bueno, pues fue una experiencia poder encontrar estas aves. Y una de las aves más pequeñas que vimos fue la perlita del desierto, que también es esta ave muy pequeñita, que pues fue también muy grato y yo la veía por primera vez. Entonces, pues la verdad es una muy buena salida, es un muy buen paisaje, a lo mejor diferente a los que yo estaba acostumbrado. Sin embargo, guarda toda esta belleza del campo mexicano y bueno, los cielos extraordinarios, ¿no? Como siempre, y bueno, pues fue una gran aventura el poder ir y conocer a Bosque de Cobos. Ya en la segunda etapa de este video vamos a visitar la Sierra de la Aurela. Esta es una prolongación de la Sierra Fría y la Sierra Madre Occidental, con altitudes máximas de 2.760 metros sobre el nivel medio del mar. Ubicada entre los municipios de Calvillo y Jesús María, aquí en Aguascalientes, fue declarada por el Estado como Área Natural Protegida. Tiene un área de 8.400 hectáreas de bosque y selva de clima templado o subhúmedo, con lluvias en verano y con menor humedad. Cuenta con un ecosistema muy importante y único en Aguascalientes, formado por matorral subtropical, el cual abarca especies como la bursera, ceivas, pitayos, grambullos, entre otras. Se han registrado gran variedad de especies de fauna, tanto de invertebrados como de vertebrados. 9 especies de peces, 11 géneros de anfibios, 19 variedades de reptiles, 80 especies de aves y 20 especies de mamíferos como el ocelote. El paisaje cuenta con diversas fallas geológicas, con elevaciones de riolita, roca basáltica y sedimentos de caliza lacustre, que te permite encontrar varios substratos de formaciones rocosas, que habla también, bueno, de toda la antigüedad que tiene esta parte de Aguascalientes. También aquí visitamos lo que es la Cascada del Garruño, un lugar que en época de lluvia lleva muy buena cantidad de agua por su caudal, aunque en esta época, cuando me tocó visitarla, apenas tenía un hilo de agua. Entre las aves y especies que pudimos encontrar aquí, para mí fue muy sorprendente ver aquí a la guacamaya verde, a Lara Militaris, que es una guacamaya que está en peligro de extinción. Sin embargo, hay varias parejas que a lo alto de los riscos de los cerros pudimos observarlas y sobre todo escucharlas. Las fotografías no son las mejores porque sí estaban muy lejos, sin embargo, como registro de que no las encontramos, pues bueno, vienen estas fotografías. También en lo alto vimos un halcón de cola roja y ya un poco más cercano, en el propio bosque, encontramos como ejemplos a este juvenil de Clarín Gleguero, al Pinzón Mexicano, y también en la parte de la cascada del Garruño pudimos ver a este sapo de meseta y este renacuajo, o ranita renacuajo, porque es como una ranita pero que todavía tiene su colita, que aquí sí les debo la especie, pero si ustedes saben, mucho les agradeceré que aquí en los comentarios me dejen qué tipo de renita y renacuajo. Pues como ven todo este paisaje, tanto la cascada como en sí los bosques, y el campo que encontramos aquí en la Sierra de Laurel, es un lugar increíblemente bello, en el cual puedes hospedarte, hay cabañas para que si gustas ir ahí te puedas quedar y demás, o acampar incluso, y ya en la mañana pues bueno, sales a observar toda la maravilla de aves y de paisaje sobre todo que te puedes encontrar en esta extensión de la Sierra Fría de Aguascalientes. Pues bueno amigos, esto será todo por hoy, les tengo una sorpresa, próximamente tuve la oportunidad de ir recientemente a hacer un tour de aves a Colombia, que fue una maravilla de viaje, donde pude ver cientos de especies nuevas que nunca había visto en mi vida, y bueno, estoy todavía revelando las fotografías, pero prontamente habrá una serie de videos de esta excursión a Colombia. Mientras tanto, ya se la saben, si no se han suscrito, se pueden suscribir, denle like a este video, apoyen al canal, y compártanlo si les gustó, y bueno, nos vemos próximamente en una nueva aventura de Fotovero.